Yo creo que se ha marcado todo este gol en este año, es porque tiene este carácter, porque nunca es contento de lo que hace, tiene que siempre luchar para mejorar, tiene la gana de mejorar siempre. Esto es la razón por qué marca así tanto desde mucho tiempo. ¿Usted entiende que el Bernabéu pide a Cristiano Ronaldo? No, no lo entiendo.